El que sigue De veras, ¿ves cómo es gente? De veras así Inconsciente, hombre, de veras ¿Qué se le ofrece, joven? Joven, ni que fuera taquero, güey ¿Qué dijo? Güey ¿Cómo? Güey Ah, ¿y qué me dijo mi rey? Dije güey, güey Bueno, ¿qué es lo que quieres? Mi licencia es de microbusero ¿Este microbusero? ¿Qué? ¿No se me nota? No, para usted de inglés A ver No traigo nada ¿No trae nada? No ¿Ya hiciste tu examen físico? ¿Y aptitudes? ¿Qué? El examen físico y de aptitudes Bien ¿Sabes manejar? No ¿Están buenas condiciones tu microbus? No ¿Tiene extinguidor y escalera contra incendios? Sale, no ¿Le sirven los frenos? No ¿Tú te metes algo, verdad, hijo? ¿Te das estimulantes y te metes de todo, verdad, hijo? Sí También chupas mientras manejas, ¿verdad? Sí Obviamente has estado también en el tambo, en la cárcel También has atropellado gente, ¿no? Ah, güey, güey ¿Manejas a más de cien? ¿O? O como haciéndote el... Un chascarrillo, ¿no? Perdón, hijo Perdón, perdón Sí, perdón, perdón Aparte de que te metes de todo, también te metes a los carriles de alta con gente afuera en el estribo Porque se van ahí Sí Obviamente estás coludido con asaltamicros, ¿no? Sí Es que, hermanito, fíjate que no Esta solicitud quiere decir mucho y va a ser muy difícil, hermano Muy difícil ¿Cuánto? Va a ser muy difícil, hermanito, mira, no sé ¿Cuánto? Bueno, quizá podamos hacer una cosa así ¿De cuánto? Es que tampoco sabes manejar, hermano ¿De cuánto? Se te metes, fíjate, andas hasta marihuana ahorita, hijo En serio, lo macho, se te ve ¿Cuánto, cariño? ¿De cuánto? ¿Usted viste en la cárcel? ¿Cuánto? Tres de los grandes, nomás no digas nada acá a la sorda No más traigo dos No, tres Dos Tres, hermano Dos ¿Eh? Dos Está bien, hijo, ahí muero No hay bronca No te pongas, hijo Oye Este, ¿vas con celos? A la bordo Aquí lleva los papeles al señor, que le seguen todo, todos lo tienen en orden Acá está su tabla de valores de, de, ¿cómo se llama? Del conductor Y sus valores morales de decencia Por favor, que lo cuide el señor y va recomendado A ver, batimos 1014 Órale, hermano Gracias, estamos Nada, compadre Contra los camarales ¿Qué? Ay, qué lata, chingo Ni historias de calero, hombre. Así quieren que uno se cultive. Bueno, eres tú, Pati. ¿Por qué me...? Ya te he dicho que no me les enores de trabajo, mi amor, que me desconcentras. Estoy enfrascado en mi trabajo. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué le pasó a mi hija? Un microbusero se pasó nato y la atropelló. Maldita sea, ¿por qué les dan a diestra y a siniestra licencias esos desgraciados? ¿Por qué no les hacen un examen previo a sus malditos y les hacen todo? ¿Dónde fue? Ahí voy por allá, ayúdame.